¿Qué es la idea de la pelota? Lo pudimos conseguir y bueno, la verdad que estamos más tranquilos y con mucha más confianza, por supuesto, después de haber hecho un buen partido. Así que tratando de entrenar lo mejor posible en la semana para buscar un buen resultado también en el visitante. ¿Te noté mucho más cómodo, mucho más ordenado en la mitad de la cancha? Sí, el equipo estuvo muy bien y bueno, eso ayuda para que cada uno esté mejor en su posición. Y en cuanto a lo táctico, en cuanto a lo futbolístico, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué pudieron hablar? Falta todavía para el partido del próximo día sábado, pero ¿con qué rival se van a encontrar? Y bueno, nos vamos seguramente a encontrar con un rival que se va a jugar por entero, de local se hacen difíciles este tipo de encuentros. Así que sabemos que vamos a tener que estar muy, muy concentrados, muy intensos para poder enfrentar un partido así porque de visitante se complica bastante y con un equipo muy necesitado. Así que bueno, sabemos que va a ser muy difícil. Diego, bueno, buen día por invierno. Buenos días. Cuando uno habla con Diego, con Ocela, demuestra una gran confianza en vos y te defiende constantemente. Diciendo que son alguien que portás ímpestos, presión. Bueno, ¿cuál es tu diálogo con él y tu trato de su manera? No, muy bien, muy bien. La verdad que siempre se ha portado muy bien, Diego, conmigo, así que bueno, agradecido y tratando de responder dentro de la cancha, tratando de hacer lo mejor para el bien, por supuesto, del equipo que siempre es lo más importante. Recién hablaste, Diego, de van a jugar en condición de visitante con un rival que está necesitado. ¿Esto para ustedes es favorable, digo, desde el análisis interno que hacen? Porque es un rival que seguramente por estar en su cancha va a salir a buscarlo. ¿A ustedes ese tipo de rival tal vez les sienta un poco más cómodo? ¿Ya se imaginan que puede ser un partido muy parecido al del último fin de semana? Nunca se sabe, este tipo de encuentros a veces, si entras un poco dormido y no con la intensidad que tenés que entrar, lo podés sufrir y mucho. Entonces, por eso decía que hay que entrar muy metidos ya de entrada para no pasarla mal y bueno, por supuesto, nosotros tenemos jugadores con mucha jerarquía y que pueden hacer la diferencia. Pero bueno, hay que estar muy metidos y no regalar nada porque hoy el fútbol argentino está muy, muy parejo y bueno, cualquiera le da pelea a cualquiera. Así que bueno, hay que estar al 100%. Si bien ustedes desde ese lugar intentan siempre ser respetuosos con los colegas, con los otros 29 equipos en este caso, por ahí el análisis periodístico es que no es casualidad que estudiantes y Newells sean los dos primeros de la tabla teniendo en cuenta los rivales. Ustedes van agarrando lo que deja estudiantes y han tenido rivales que a priori no parecen ser equipos que van a pelear el campeonato. En cuanto a la conformación del fixture y en este arranque que han tenido, ¿entienden ustedes o son conscientes de que por ahí todavía no han jugado con un rival de más justo o más jerarquía? ¿Y tal vez las pruebas van a empezar contra gimnasia, contra central y después la seguilla con los grandes? Bueno, son los partidos que nos ha tocado enfrentar y como te decía antes, el fútbol argentino hoy está todo muy, muy parejo. Por más que, bueno, no jugamos demasiado bien, pero hay que ganarle también en cancha de Quilmes, independiente de Niabarra no pudo ganar y bueno, está todo muy, muy parejo. Bueno, y sin duda que después los equipos que más mejor contrataron y más plata tienen, por así decirlo, por ahí lo vamos a enfrentar un poquito más adelante. Pero bueno, son todos difíciles. Diego, buen mediodía. Bueno, fue el mejor partido, a entender, de la prensa de la era Ocelan, el pasado fin de semana. El equipo presionó alto, algo que vimos en algunos juegos de pretemporada. Te pregunto si esa por ahí fue la clave de la superioridad sobre el rival y si eso lo van a poder sostener en el tiempo, de acuerdo también a las características del rival, porque no todos juegan a lo mismo, ¿no? Sí, sí, creo que el otro día fue fundamental esa presión alta porque a Tucumán le gusta salir jugando del fondo, tiene buen manejo desde abajo y si lo dejas crecer desde esa tenencia desde abajo, podés sufrirlo. Y creo que pudimos cortarlo enseguida con una presión alta y bueno, de hecho vinieron los dos goles, los dos primeros goles así, con una presión alta y bueno, creo que fue fundamental. Después, bueno, cada partido es diferente y hay que ver al rival que te enfrentás, pero bueno, creo que lo del otro día fue fundamental esa presión alta. Te perdiste un partido por la suspensión, el último fue el mejor tuyo, ¿cómo te sentiste? Y si coincidís, ¿por qué fue tu mejor juego desde el inicio del campeonato? Sí, porque el equipo estuvo bien, como decía antes, cuando el equipo está bien ordenado, está fresco, está intenso, a todos se les hace más fácil jugar bien, así que bueno, creo que eso es fundamental, que el equipo esté sólido, que esté bien y después todo lo demás individualmente, por supuesto, es muchísimo más fácil. ¿Qué pensás de Temperley? Más allá de resultados, ha ganado un solo cotejo, fue el primero, en una cancha donde ustedes han sufrido sobre el final del torneo pasado, con otro equipo, porque este claramente es otro plantel, y por ahí, ¿cuál es el plan de juego que más conviene para un escenario y para un rival como el que van a enfrentar el próximo sábado? Sí, como le decías antes ahí a tu colega, son partidos que si no estás intenso desde el minuto uno, lo podés sufrir, así que bueno, vamos a tener que estar muy, muy metidos, sabiendo que es una cancha difícil, contra un rival, como decía antes, necesitado, que va a dejar todo ahí adentro, así que bueno, después nosotros, como decía antes también, tenemos jugadores de mucha jerarquía, que si logramos estar bien, sólidos como equipo, después tenemos jugadores que hacen la diferencia. Diego, tanto hablando de la táctica, tanto en defensiva como en ofensiva, ¿qué les puede dar el 4-2-3-1 que no les da el 4-2-4-2? Y bueno, de esa manera por ahí podés tener más tenencia de pelota, con jugadores con muy buen pie, y bueno, pero lo bueno es que podemos tener las dos alternativas, porque hay veces que puede salir bien ese esquema y otras veces necesitamos otra cosa, todos los partidos son diferentes y lo bueno es poder tener diferentes opciones de juego. Y hablando, se te vio más suelto, más cómodo, cumpliste tu función de 5-tapón, ¿cómo te sentís con Facundo Quiñón al lado tuyo? Bien, bien, muy bien, la verdad que bueno, lo venimos haciendo desde la pretemporada, desde el primer partido de la pretemporada, y bueno, ya nos vamos conociendo cada vez más, y también, bueno, se hace muy fácil jugar bien con Facu, porque es un jugador muy bueno técnicamente, que vos se la das y sabés que siempre tiene una opción, tiene un pase muy bueno, ayuda también a la hora de defender, a veces yo en este partido también he podido salir a apretar un poquito más arriba, y ahí me cubre la espalda, y bueno, de a poquito nos vamos entendiendo cada vez más. Diego, te saco un poquito de los juegos, lamentablemente hoy otra vez, noticia de una cuestión que tiene que ver con la seguridad, con la inseguridad, y que no tiene que ver con el fútbol, bueno, deben estar al tanto, ¿qué charlaron entre ustedes sobre este artefacto explosivo que se detonó anoche dentro de las instalaciones del club, donde todavía había empleados trabajando, y demás, ¿qué hablaron ustedes? Sí, bueno, la verdad que es una pena que suceda todo esto, ya hace un tiempo que venimos con todos estos actos de violencia, y la verdad que no nos gusta, y nosotros también lo sufrimos, y bueno, lamentablemente es difícil, pero bueno, está claro que si esto no hay una ayuda también desde arriba, desde el gobierno, de dirigentes, jugadores, todos, tenemos que poner las pilas y tratar de combatir contra esta violencia que se ha generado en el fútbol, y bueno, ojalá puedan salir todos estos violentos para que realmente podamos disfrutar de un club sanamente y sin violencia, y que sea un club social como siempre lo fue Newell, y bueno, ojalá podamos lograr eso. Y volviendo a lo deportivo, teniendo en cuenta cómo juega Temperley y los antecedentes mismos de ustedes, te quería preguntar si tal vez lo más importante en este partido es la velocidad del juego, y que no tengan tanto la pelota de Domínguez y Moiray, teniendo en cuenta que Temperley tiene una cancha chica, y imagino que achicará bastante para atrás. Sí, 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 por supuesto que al tener la pelota, y bueno, con esta clase de jugadores que hemos tenido el otro día, hay que tenerla, pero una tenencia como en circulación rápida, y tratar de lastimar, no esa tenencia de que jugar mucho entre los centrales, o como decís vos, en esa zona, viste que realmente es intrascendente, entonces es importante poder tener una tenencia, una simulación rápida y ser profundo. Diego, sos palabra autorizada para preguntarte por lo que se vivió el otro día, porque hizo su declaración al respecto a Nacho Escocco, y te estoy hablando del ingreso del Seba Domínguez, referente también como voz de plantel, campeón en 2004, aportando siempre desde afuera cuando no estuvo aquí, ¿qué opinión te merece lo que vivió un amigo, imagino un compañero tuyo, que fue campeón, que lo conoces muy bien, y que obviamente parecería ser que a veces le pasó a Bernardi en su momento, el hincha de Newell's peca de poco memorioso, y preguntarte cómo viviste esa situación, vos que estabas ahí. Sí, la verdad que no nos gustó, porque realmente Seba es un referente recontra positivo, un chico fanático de Newell's, de chiquito jugando ya desde Malvinas, dejando todo por la camiseta siempre que le tocó jugar, y bueno, afuera, adentro, siempre empujando, salió campeón, así que bueno, la verdad que nos dolió a todos que haya pasado eso con Seba, porque realmente lo queremos un montón, y no se lo merece, así que bueno, lo bancamos a muerte, y bueno, ojalá que no suceda más, y que realmente se pueda sentir cómodo dentro de la cancha, porque realmente es lo que se merece Seba, por todo lo que dio, y por lo que es como persona. Diego, hablando, volviéndonos a hablar del tema del partido del Temperley el sábado que viene, normalmente tenés canchas de longitudes chicas, como la de Rafaela también, o la de Arsenal, normalmente los equipos tratan de ser ancho por las bandas, para atacar por ahí, ¿esa es la idea que va a tener Newell's el próximo sábado? Sí, 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 tenemos que tratar de abrir la cancha, como para poder tener esa opción, de jugar abiertos, y poder que esa circulación pueda ser mucho más ágil, y haya unas buenas opciones de pase hacia afuera, así que sería importante poder tener jugadores bien abiertos, extremos bien abiertos, y eso es lo que entrenamos hoy también, como para poder también tener una buena circulación y ser profundo. Planteándolo desde el mismo punto de vista, con respecto a la pregunta del colega, ¿no crees que Temperley va a hacer un partido parecido al que hizo Sarmiento? ¿Tratar de achicarle los espacios y no dejarlos ser anchos? Sí, muy probable, y sobre todo los primeros minutos, el primer tiempo, donde van a tratar de empujar más de local, de presionarnos, por eso decía que hay que estar muy intenso ya de entrada, y si hay que pelear el partido, y lucharlo, hay que lucharlo, hay que tratar de adaptarse a lo que presente en cada minuto del partido, y a veces se puede jugar, y otras veces hay que meter, y hay que estar cerraditos, como para poder ganar la segunda jugada, por eso lo bueno del equipo hoy, me parece que también tenemos esas dos opciones de juego, el hecho de poder jugar una segunda jugada, de poder estar bien cerrado a la hora de defender, con todos comprometidos, y a la hora de jugar también, por supuesto, tenemos las dos opciones, así que creo que vamos por buen camino.